Un beso, yo probé las sensaciones Yo sabio que tú nunca has perdonado las tensiones Y la hora por haber sido cobarde En vez de besarte a ti, solo le doy besos al aire Viva el Monterrey Hoy, tú no le muñe, tú no me quieres ni mirar Ni mirar, ni mirar Con un beso, yo probé las sensaciones Yo sabio que tú nunca has perdonado las tensiones Y la hora por haber sido cobarde En vez de besarte a ti, solo le doy besos al aire Si alguna vez te dije que te quiero Yo te quiero tomar Quiero tu vida después de la muerte Quiero sufrir cuando no puedas Quiero tu amor, dame tu mal amor Quiero tu mal amor, quiero tu fuerza y tu debilidad Quiero ponerte después del más allá Dame tu amor, quiero tu mal amor Quiero tu amor, quiero tu amor Quiero tu mal amor Quiero tu mal amor Espella mi corazón Ay, yo quiero una mala, una mujer a tu vida Que se escape de un hijo, no puedes pa'l de bebida Que se escape de un hijo, no puedes pa'l de bebida Que se escape de un hijo, no puedes pa'l de bebida Que se escape de un hijo, no puedes pa'l de bebida Que se escape de un hijo, no puedes pa'l de bebida Que se escape de un hijo, no puedes pa'l de bebida Que se escape de un hijo, no puedes pa'l de bebida Que se escape de un hijo, no puedes pa'l de bebida Que se escape de un hijo, no puedes pa'l de bebida Que se escape de un hijo, no puedes pa'l de bebida Que se escape de un hijo, no puedes pa'l de bebida Que se escape de un hijo, no puedes pa'l de bebida Que se escape de un hijo, no puedes pa'l de bebida Que se escape de un hijo, no puedes pa'l de bebida Que se escape de un hijo, no puedes pa'l de bebida Gracias. 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 Gracias.